Buenos días, chicos. Bueno, ya estamos a punto de terminar el curso. Nos queda muy poquito. Y hay algunos de vosotros que os quedan tareas por hacer. En realidad tampoco hay muchas sorpresas. Eran los que cuando estábamos yendo a clase normal te llevabais ahí las tareas medio-medio. Bueno, se acerca ya la evaluación, se acerca al final del curso y yo lo que no puedo hacer es evaluar como aprobadas las tareas que no tenéis entregadas. Así que ahora mismo tenéis que poneros las pilas y entregar las tareas que os quedan, que queda muy poquito curso. Las evaluaciones están aquí mismo. Entonces, aquellos que os quedan tareas por entregar, es el momento de completarlas. ¿Cómo podéis hacer? Yo creo que una forma muy cómoda es, os vais a las tareas del confinamiento, estas de aquí, de la parte de arriba del curso, y vais bajando y os fijáis en manitas y en R's. Las R's son de los ejercicios interactivos de este tipo y las manitas son de tareas para enviar. Y lo que tenéis que hacer es, en las manitas, pincháis, si veis que está este botón de agregar tareas es que todavía no la habéis entregado. Y si la habéis entregado, pues aparecerá vuestra tarea como entregada aquí arriba, ¿vale? Y calificada porque ya las he calificado todas. Vale. Entonces, muy importante hacerse un repasito de las tareas que me quedan para completarlas. Si no es para ahora, para la evaluación ordinaria, que las evaluaciones son el día 10 y el 11, pues para la extraordinaria, que es una semanita después. Es el momento para ir completando tareas, para aprobar la asignatura, los que estéis en esa circunstancia, los que os queden tareas por entregar. Los que no, los que tenéis todas las tareas hechas, os he dejado un par de tareas sencillitas. Esta primera, que es un ejercicio de palabras especialmente difíciles, ¿vale? Para hacer y corregir. Y otro, que es otro, que es este que está aquí abajo, este. Que es para escribir de otra manera las frases que aparecen Este de la nota del examen oral tendrá en cuenta la expresión, el vocabulario y la pronunciación Dicho con otras palabras, ¿qué es? Esto, esto o esto O los tres o uno solo ¿Cuál de estos tres dice lo mismo con otras palabras? Y hay cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Vale? Le podéis dar a siguiente o le podéis dar a los numeritos para irlas haciendo Y al final, ¡pum! Corregir ¿Vale? Bueno, nada más Para los que no habéis entregado las tareas, un último empujón Para los que las habéis entregado todas, pues enhorabuena Porque prácticamente está hecho el curso Venga, nos vemos